Estoy acá. Sí, mi amor, te voy a ayudar, te voy a ayudar. Te prometo. Te necesito mucho. Sí, mi amor, yo lo sé que me asiste. Estoy acá, siempre estuve acá. ¿Sabés? Qué bueno que estemos así. Yo siempre quise que estemos así, pero vos no me dejabas. Mi amor, mi amor. Sos tan hermosa. Te quiero tanto. Tanto, tenemos que estar así siempre. Juntos. ¿Qué pasa? Nada. Nada. ¿Te molesta si me voy a dormir? No, no. No, andá, descansá, descansá. Bueno, cualquier cosa me llamás, a cualquier hora, ¿eh? Sí, claro. Llámame. Claro. Empecé a contar conmigo, mi amor. Claro. Sí. Te amo. ¿Vieron lo que es esa mujer? Yo se los dije. Es un hada. Un hada. Ay, bueno, Santo. Cuidado, porque las emociones fuertes son peligrosas. A cualquier edad, son peligrosas. Me gustaría ver la cara de Costa cuando se entere. Me parece que se están olvidando de la carta que escribió tu suegra para que te rajen del pueblo. No, la carta debe estar en la telefónica. Si con los caminos cerrados el correo no debe haber podido llegar. Tenés que ir a la telefónica y listo, la agarrás. No, yo trabajo para coraje, no para el cura, ¿eh? Mecha. No, Mecha, no, porque ustedes se divierten y en definitiva la única que trabaja soy yo. ¿La única que trabaja? Vos hacés un turno en la telefónica. Yo soy cura a las 24 horas y Santos a Cristal a las 24 horas. Sí, bueno, cuando vas al hotel no parece porque la sotana se te cae varias veces. Bueno, un poco de razón tiene, che. ¿Qué querés que te diga, no? Ah, los dos en contra mí. Te voy a decir una cosa. A los dos. Cierto es que en la tierra no hay un santo que pueda hacer el bien sin nunca pecar. ¿Habló de corrido? No, 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 no. Eclesiastes 720. Está leyendo la Biblia. Está leyendo la Biblia. Solo puedo aceptar esto, pero no hay nada que... Señora, nuestro cura párroco, el padre Juan y su sacrista. Señora, es un honor conocerla. Bienvenida a la cruz. Santo Domini. Para servirla, señora. Qué sorpresa encontrar un hombre tan joven como párroco, ¿no? ¿Se siente mal? Es el cansancio. Necesitaría recostarme un poco a mano. Sí, por supuesto, por supuesto. Padre, a mi cuarto, por favor. Acompáñame. Por favor, la señora necesita descansar un momento. Les ruego, demos por terminada la reunión aquí. Gracias. Está mejor, señora. Mejor. Usted tiene unos ojos buenos, padre. Gracias. Dígame la verdad. ¿Usted cree que hay algo más después de esto? Y no me diga lo que dice la religión. Dígame lo que usted piensa. Si se hizo cura es porque tuvo una señal, algo, ¿no? Padre, no me tenga lástima. Contésteme sinceramente. ¿Usted piensa en su muerte a veces? Ay, señor. Muchas. ¿Y tiene miedo? No. ¿Por qué no? Porque yo soy un convencido de que el día que me tenga que ir alguien porque hay alguien va a venir y me va a mirar a los ojos y me va a decir tranquilo. Yo estoy aquí con vos. Descansa. Hiciste todo lo que tenías que hacer. ¿Y usted hizo todo, padre? Es muy joven. ¿Usted también es muy joven? Hice mucho. Sí. Pero todavía me queda tanto por hacer. Tanto, padre. Cierre los ojos y descanse. Ana. Perdone que haya entrado así, padre. ¿Pasó algo? No, pero pudo haber pasado. No entiendo. Mi madre le mandó una carta al obispo para hacer luchar. Sí, lo sé. ¿Cómo lo supo? Ah, por mi hermana. Sí. Bueno, hizo bien en avisarle. Pero... no fue la única que se preocupó. Ana. Pero si esa carta estaba en el correo. ¿Cómo hiciste? Menos pregunta a Dios y perdona. Téngala, padre. Rómpala, quémela, haga lo que quiera. No, no, pero esto está mal. Lo que está mal es que en la cruz nos quedemos sin usted. Vale mucho, padre. Este va a ser nuestro secreto. Usted no dice nada y yo no digo nada. Mi madre nunca se va a enterar. Ana. Déjeme ayudarlo. Usted hizo mucho más que esto por mí. Me devolvió las ganas de vivir. Ana. Shh. Es nuestro secreto. Adiós, padre. ¿Cuál te gusta más? Permiso. ¿Llegaste justo? Sí. ¿Cuál te gusta más? ¿La blanca o la celeste? La blanca. Muy bien. Por fin nos vamos poniendo de acuerdo. Bueno, qué suerte. Ana, ¿pude hablar un minutito con vos? Te escucho. ¿Quieren que me retire? No. No, no, Marcia. Podés hablar adelante de ella. Sabe todo de mí. Está bien. ¿Le entregaste la carta al padre Juan? ¿Qué carta? Ana. No sé de qué carta estás hablando. ¿Vos sabés? ¿Se la entregaste o no se la entregaste, Ana? ¿Vos querés preguntarme si estuve con él? No. Te estoy preguntando si se la entregaste. Sí. Y nos juramos callar para siempre. Vos no sabés nada, ¿eh? Es un secreto entre él y yo. ¿Qué pasa, Clara? ¿Te ves gris? ¿Celos, tal vez? Por favor. Yo al padre Juan lo veo como sacerdote, no como hombre. Permiso. ¿Hola? Padre. Vinimos a despedirnos y a desearle un muy buen viaje. Deséeme una buena vida. Eso estaría mejor. ¿Qué pasa? Nunca pierda esa paz. Amanda, cuídeme al padre Juan. Y usted siga así. Es un buen sacerdote. Me hizo muy bien lo que me dijo Noche. Lo mejor, señora. Gracias, mi querido. Bueno. Ah, si alguno ve a coraje, déjenle mi respeto y mi agradecimiento. Buenos días. Gracias. Sabe que ella tiene razón. usted tiene algo especial que yo nunca voy a poder saber qué es. Pero es algo bueno. Bueno, parece que te recibiste de cura. Evita te puso un 10, Amanda te firmó la libreta y Anita Guerrico te dio el diploma. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Nada. Nada. Padre Juan. Elisa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Quería preguntarle si tiene un minuto para darme. Por supuesto, lo escucho. Mire, Elisa, yo sé que está muy preocupada por sus hijas y por mí. Pero quiero decirle que yo no tengo para con ella segundas intenciones. Todo esto es una confusión. ¿Confusión? Sí. Una lamentable confusión. Y es culpa mía. Seguramente producto de mi trato informal con la gente. Pero quiero que sepa que estoy dispuesto a poner la distancia que sea necesaria para solucionar esto. De hecho, y para mostrarle mi buena fe, si usted prefiere que el obispado se ocupe de esto. ¿Por qué tiene usted esa carta, padre? ¿Quién se la dio? Eso no se lo puedo decir. Pero me pareció justo que usted decida qué hacer con ella. Padre. No sabía que estaba. Fuiste vos, ¿no? ¿Pero qué te pasa, Clara? ¿Cómo hacés una cosa así? No, mamá, yo... No, no. Mamá, nada. Te atreviste a mucho, eh. Esto es imperdonable. Señora. Padre, le agradezco su honestidad. Pero yo sé lo que tengo que hacer con mi hija. Adiós. Pero Elisa... Adiós, padre. Mamá, yo... Está bien. No quiero escucharte. No esperaba una cosa así de vos. ¿De mí, sí? Ay, Clarita. Nunca puedo terminar de ser feliz por tu culpa. Ahora te llevaste los créditos con el padre Juan. Cree que vos robaste la carta. Pero por poco tiempo. Vamos, Marcia. Vamos, Marcia. Tomar la desrenuncia, pero... Voy a hablar con el padre. Acá está el padre. Padre. Yo vine... Yo renuncié que le tiré la sotana, pero yo quiero ahora... La... Vengo a desrenunciar, padre. Quiero volver a estar en la iglesia. Por favor. Está bien. Ah, sí. Está bien. Así de fácil. ¿En serio me dice, padrecito? Sí, está bien. A mí no me beses. Gracias. No. Voy a lustrar la campana. Voy a agarrar... Voy a agarrar todos los bancos y los voy a dejar como nuevos porque yo sé que la iglesia de que yo no estoy está un poco sucia, pero yo te juro que le voy a tocar... No. Vas. La carta no la robó Ana, la robó Clara. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué hora trabajan en conjunto? ¿Qué son una banda? Yo te la robo, vos me la traés. Mecha, decime una cosa. La carta en la telefónica estaba a qué altura. Mirá, la paralítica con la silla de ruedas no llega porque está alto. Y fue Clara entonces. Claro. Y la tullida se la robó para ganar el punto con el cura. Resultaron turras esas dos, ¿eh? Mecha. ¿Qué? ¿Vos te pintaste? Sí. Y tengo novio también. ¿Eh? Me lo dijo. Sandro. Padre. Adelante. Padre. Padre. La señorita Ana lo busca. Necesito que hablemos, padre. Permiso. Hubo una confusión. ¿Por qué me mentiste? No. No le mentí. Sí, me mentiste. Clara fue la que robó la carta. Igual estaba mal. Yo te diría que dejemos las cosas como están. No, no dejemos las cosas como están. Yo la robé. Ana. La carta estaba en un estante alto. Mecha ya me dijo. Lo que le dijo Mecha es cierto. Estaba en un estante alto. Pero la agarré yo, padre. Padre. Yo me paro. Y hasta camino un poco. Con dificultad, pero camino. Gracias a usted. ¿Por qué cree que me aferro tanto a usted? Porque me devolvió la vida, padre. Porque usted es mi milagro. No, 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 Ana. No hagas esto. No hagas esto. ¿No me cree? Yo le voy a demostrar que estoy diciendo la verdad. Ana. Yo me paro, padre. Ana, no es necesario que hagas esto. Usted no me cree. Ana, yo te creo. Lo que vos digas está bien. No. No hagas esto. No me cree. Quédese ahí, padre. Ana. No. Quédese ahí. Y vea. Ana, por Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. No me puede importar tanto. No puede importarme tanto. Te necesito mucho. Sí, mi amor, yo lo sé que me haces. Estoy acá, siempre estuve acá. Sí. Qué bueno que estemos así. Yo siempre quise que estemos así, pero vos no me dejabas. Padre, tiene que creerme. No fue Clara. Fui yo, padre. Yo robé esa carta. Yo te creo, Ana. Créame. Yo haría cualquier cosa por usted. Hasta caminar. Es que ahí está el error. Vos no tenés que hacer nada por mí, Ana. Yo estoy acá para ayudarte en lo que sea. Que la rezar, necesitas tener fe. Estoy acá, como sacerdote, pero nada más que como sacerdote. me está dejando sola, padre. No. Te estoy diciendo las cosas como son. Ana. Yo soy un sacerdote. Y vos sos una mujer. Te llevo. No. No. Vuelvo sola. Así es mi vida otra vez. Sola. Como antes. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Padre... Pequé. Lo hiciste con buena intención. Para evitar que me echaran. No, yo no. No escondí esa carta. Fue Ana. O Marcia, no lo sé. Yo no fui. ¿Por qué no le dijiste la verdad a tu madre? Supongo que por Ana. Ella necesita estar bien. Todos necesitamos estar bien. Pero no podemos. ¿De qué hablas? De mí. De mí hablo. Padre, necesito ser... Esa clara que era antes. ¿Antes de qué? No me reconozco, padre. Siento cosas. Se me vienen imágenes que me torturan. Y lo peor de todo, ¿qué? Me gustan. ¿En qué pensás? En cosas prohibidas. En lo que no puede ser. Pero no puedo dejar de pensar. ¿Y vos crees que podés deshazarte de esos pensamientos? Sí. ¿Cómo? Matándolos. 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 Gracias por ver el video.